Bienvenidos a América Directo. Se están definiendo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Barack Obama busca la reelección, Mitt Romney del Partido Republicano intenta, naturalmente, que los republicanos vuelvan al poder. Y estamos ya con el periodista Alberto Padilla, que directamente desde Estados Unidos nos da en directo las primeras apreciaciones con los primerísimos resultados que están apareciendo por el momento. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por estar en América Directo. Gracias, Jorge. Un placer estar acá. Encantado. Encantado de colaborar siempre con Infobae América. Muchas gracias. Bueno, queríamos comenzar con tu primera percepción. Las encuestas hablan permanentemente de un aparente empate, pero los primeros resultados, que todavía son muy primarios, están dando, creo que en Kentucky y en algún otro lado, una levísima ventaja de momento para Mitt Romney, que naturalmente no significa absolutamente nada. Esto recién, recién, recién empieza. Pero nos gustaría tu apreciación sobre quién crees que será el gran triunfador de esta noche. Mira, a ver. Primero que nada, los medios de comunicación en Estados Unidos, al tiempo que matizan las encuestas, ya han estado matizando las encuestas como empate técnico y empate técnico. La realidad de las cosas es que si tú te metes a ver las encuestas, casi en su mayoría y consistentemente le dan siempre una pequeña ventaja a Barack Obama. Siempre le han dado una pequeña ventaja a Barack Obama. Pero, de nuevo, yo que estuve en medios de comunicación tanto tiempo, yo puedo entender que entre más emocionante lo hagan, pues más van a vender la cobertura, ¿no es cierto? Pero si te pones a ver de nuevo la minucia de las encuestas, esta siempre continuamente le han estado dando una pequeña ventaja a Barack Obama. De tal manera que me, por tanto, a mí me sorprendería si ganara la elección Mitt Romney. Apenas en este momento son las 7 de la tarde con 22 minutos aquí en Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos. Ya los estados de la costa este, los que están en este uso horario de 7.22, las casillas electorales se cerraron hace 23 minutos, o sea, las 7 de la tarde. Y en este momento debemos estar empezando ya a tener los primeros resultados a boca de urna. Desafortunadamente, como te estaba diciendo antes de entrar al aire, aquí a mí la computadora se me ha alentado mucho y por tanto temo que no se ha estado actualizando y no se vaya a actualizar bien. Pero esperemos que se pueda resolver en este momentito para poderlo comentar contigo. Perfecto. Bueno, los primeros datos están apareciendo muy tímidamente. Hay mucha información de versiones, encuestas que también los medios de comunicación están divulgando por estas horas. Y bueno, mientras estamos viendo ya también los primeros mapas que vamos a compartir de inmediato la pantalla con la audiencia, estamos viendo ya que en Kentucky hay algunos resultados muy tímidos. De momento una pequeña ventaja para Mitt Romney por el 52% y un 46% para Barack Obama. Esto es lo que estamos viendo por el momento con Kentucky, con algo de Indiana. Y bueno, y ya también algunos datos de Florida, una zona estratégica definitivamente que recordemos marcó en su momento, Alberto, tú recuerdo que estabas en aquellos años trabajando en CNN, cuando fueron los complicados resultados de Bush y de Al Gore en nada menos que en el estado de Florida. Así es. Hay que mencionar que acabas de hablar tú de Kentucky y hay que mencionar que Kentucky no está en la zona este de Estados Unidos, está en la montaña, no, está en la zona centro de Estados Unidos. Por tanto, todavía están ellos votando ahí, de tal manera que cualquier número que podamos saber de los estados que no están en la zona este de Estados Unidos, son, pues serán estadísticas o más que estadísticas. Los llamados bocas de urna, ¿no? No, ni siquiera boca de urna, porque boca de urna se da cuando se cierra la casilla. Son encuestas, vaya, son encuestas, porque lo que vamos a tener de boca de urna por lo pronto en este momento son de los estados en cuyas casillas ya cerraron, que son los que están en la costa este de Estados Unidos. Entonces son desde Florida, una parte de Florida, y ahí nos vamos siguiendo por la costa. Florida, Georgia, Las Carolinas, Virginia, Washington, D.C., Nueva York, y por supuesto todos los demás estados de Massachusetts, Connecticut, etc. Esos son los que vamos a estar empezando a recibir primero, porque son los que ya están cerrados, y de ahí hora con hora, hasta las siguientes cuatro horas, cuando se cierran los últimos, que es California, que eso de nuevo va a ser hasta dentro de tres horas en realidad. Alberto, sin lugar a dudas, hay que hablar contigo del tema económico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que cambia en la economía de los Estados Unidos si esta noche confirma Obama su triunfo o si gana Romney? A ver, qué buena pregunta. A ver, yo creo que lo principal son dos elementos. Uno, cómo van a ser ellos, cómo va a ser cada uno de los presidentes para reducir el abultadisísimo déficit fiscal que tiene este país, que es histórico y es que es demasiado grande, y la otra es cómo van a hacer crecer a la economía. La verdad de las cosas es que Romney nunca ha sido demasiado concreto. Romney ha dicho que él lo que va a hacer es bajar impuestos y también bajar gasto público de manera importante. Sin embargo, no se comprende cómo puedes reducir, bueno, él lo que dice es vamos a bajar los impuestos para todo mundo, vamos a bajar también el gasto del gobierno, ahí no ha sido específico, no ha dicho en qué, no dice cómo, y esto debe de supuestamente empezar a ser suficiente actividad económica como para que empiece a crecer la economía. Sin embargo, hay muchos economistas que difieren de esto. Yo creo que los demócratas están en lo correcto cuando ellos dicen, oye, si hacemos la sumatoria, si hacemos la aritmética, los números no salen. Creo que tienen razón en cuanto a eso, los números no salen. Bueno, Barack Obama ha sido un poco más explícito, ha sido un poco más concreto, y de hecho ha sido aprobado, ha tenido prueba de que sus políticas funcionan, simplemente, Jorge, por el motivo de que Barack Obama recibió a este país hace cuatro años al borde, ya no digamos de una recesión, estábamos profundamente en recesión, al borde de una depresión económica, en la peor recesión económica desde los años 20 del siglo pasado, y hoy por hoy tiene cuatro años después a este país creciendo moderadamente, y no solamente eso, sino que es de los países industrializados, Estados Unidos es el país que más está creciendo en el planeta. Entonces creo yo que Barack Obama lo ha hecho razonablemente bien en vista de las circunstancias. Así es que en ese sentido, simplemente por los hechos, por los hechos, me parece a mí que, y ahora también hay que ser muy claros, es imposible poder hacer crecer más a Estados Unidos en un planeta donde el resto de los socios comerciales están decreciendo. Europa está en franca recesión, China se ha estado acelerando de manera muy importante, así es que es inaudito pensar que Estados Unidos pudiera estar creciendo mucho más ante esas circunstancias. Alberto, tú haces mención a la grave crisis que vive Europa, China, como bien dices, está empezando a estancar, de hecho, días pasados el economista Rubini incluso decía que temía que China sufriera un frenazo fuerte de la economía, y eso sí sería un grave problema para el mundo. Pero cuando uno mira hacia el sur de Estados Unidos, uno se encuentra con una gran cantidad de economías, mucho más pequeñas, naturalmente, mucho menos desarrolladas, que es toda América Latina, donde cuando uno mira las tasas de crecimiento de Latinoamérica, también se pregunta qué pasa que Estados Unidos no mira tanto hacia sus vecinos, hacia su, como se decía antes, hacia su patio trasero. Digo, independientemente de los problemas que puedan existir, sobre todo en algunas áreas políticas, como puede ser un poco Venezuela, como puede ser en parte Ecuador, o puede ser también un poco ahora la Argentina, un poco más distanciada. Digo, uno mira Chile, Colombia, México, Brasil, tienen un crecimiento magnífico, sin embargo pareciera que los candidatos ni se acordaron de estos países durante la campaña. No, de hecho no lo mencionaron. De hecho, no, 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 no lo mencionaron. Mencionaron muy poco. Mitt Romney en ese sentido mencionó más a América Latina que Barack Obama, aunque lo mencionó bastante más, Mitt Romney fue más explícito en decir, es más, Mitt Romney fue tan allá y dijo que iba a sustituir a China por América Latina. Fue bastante explícito en eso, aunque no sea sincero. Yo creo que Mitt Romney lo mencionó y lo dijo, pero lo dijo más para enamorar al voto hispano de Estados Unidos que porque realmente lo piense. Y la verdad de las cosas es que así es como funciona la economía, Jorge. Es decir, comercialmente hablando, Estados Unidos ignora, si es que fuera cierto, ignora a América Latina, no porque quiere ignorarlo y no porque no le importe, sino porque así es como se están desarrollando, así es como es la vida económica de este planeta. La verdad de las cosas es que América Latina está consumiendo productos de consumo, electrónicos y ese tipo de cosas que Estados Unidos no produce, mientras que América Latina lo que exporta son materias primas que Estados Unidos no consume. Entonces, la realidad de las cosas es que, por eso es que los principales socios comerciales de muchos de los países de América del Sur son, o ya sea China, en su mayoría de los casos, o incluso Europa, pero no tanto Estados Unidos. Alberto, de cara al panorama económico, evidentemente hay un nombre que es fundamental en los últimos años. Es el nombre de Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Se dice por allí que Barack Obama le ofrecería continuar, aunque posiblemente él rechace la invitación, y Mitt Romney dijo claramente que si él gana, pues cambiaría al hombre fuerte de la Reserva Federal. ¿Cuál es tu visión respecto tanto de las continuidades o no de Bernanke, y sobre todo si ya hay nombres que se estén barajando en este sentido? No, no, hombres, la verdad es que yo no lo he dicho, no lo he visto, no puedo hablar de nombres, Jorge, pero yo reitero, yo vaya políticamente hablando y electoreramente hablando, que no electoral, electoreramente hablando, se le puede criticar todo lo que quieras al desempeño económico de Barack Obama, pero la realidad de las cosas es que me parece que así han hecho un trabajo espectacular, económicamente hablando. Y para muestra basta un botón, y quiero que se entienda que no estoy hablando yo desde una posición ideológica, ni de preferencia, ni mucho más, yo estoy hablando de los hechos. Mira cuánto tiempo lleva cocinándose la crisis en Europa. En Europa todavía no han podido absorber absolutamente nada para siquiera empezar a ver el camino hacia la salida. Aquí en Estados Unidos, Barack Obama y el equipo económico de Barack Obama actuaron de manera inmediata una vez que tomaron el poder para empezar a, primero que nada, para apagar el incendio, porque esto estaba en llamas por completo, y, bueno, pues para empezar a crecer un poquito, ¿no? Hace dos años exactamente la tasa de desempleo aquí en Estados Unidos hace noviembre del 2010 estaba en 10%. Hoy está en menos del 9%. Claro que 9% sigue siendo mucho, pero bueno, cuando menos ahí va, va reduciéndose. Hace dos años Estados Unidos apenas estaba saliendo de la recesión económica, hoy ya va en su segundo año de crecimiento económico. En un planeta, de nuevo, en el que los principales socios comerciales de este país se están desacelerando. Así es que es inverosímil pensar que alguien lo pudiera haber hecho mejor. Yo te puedo asegurar, sin ser brujo, parezco, pero no soy brujo, pero yo te puedo asegurar que si hubiera ganado la presidencia John McCain, imposible lo hubiera hecho mejor. Si lo hubiera hecho bien, lo hubiera hecho igual que Barack Obama, porque no había muchas cosas que hacer. No había demasiado margen de acción ahí. Alberto, bueno, la Reserva Federal, este es incluso un tema que se ha debatido recientemente aquí en la Argentina. La Reserva Federal ha emitido millones y millones y millones de dólares. Esto de alguna manera ha permitido que la economía no cayera justamente en una depresión. No se han podido hacer los grandes ajustes para poder sobre todo resolver el gran problema del abultado déficit. Ahora, probablemente hoy Estados Unidos tenga una dificultad, que es cómo atraen nuevamente los dólares y el dinero de millones y millones de inversores que parecen haber salido, producto de que la tasa de interés es prácticamente el 0%. ¿Cómo se enfrentarán los próximos años ese cambio de tendencia que algunos economistas también plantean que Estados Unidos necesita volver a ser esa aspiradora de fondos que era a la hora, ya sea, de emitir bonos, etcétera, con unas tasas de interés que a día de hoy lucen tremendamente, a ver, tremendamente ridículas, ¿no? Bonos de cinco años rindiendo al 0,45% anual. Claro, por cierto que en este momento que estamos aquí charlando, aquí se está justamente informando, y tú tenías razón, Jorge, te doy crédito y me doy un golpe yo, paz, de castigo, porque aquí estoy viendo efectivamente que ya Romney gana el estado de Kentucky y Obama gana Vermont, que, bueno, pues que no significa nada porque ambos estados son pequeñitos, pequeñitos, y bueno, ahí está ganando por lo pronto 50-50, ¿no? Y bueno, aquí el nombre del juego, Jorge, es crecimiento económico. Lo que necesita hacer Estados Unidos es crecer, es alcanzar la senda del crecimiento, reducir el desempleo para que empiecen a fluir los dólares de regreso, para que empiece a generar capital y para que empiece a generar inversión este país. Así es que mientras no haya crecimiento importante de este país y con este país, las empresas de este país, realmente no podemos aspirar a eso. Y evidentemente la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, no ve que vaya a ser esto porque ya dijeron ellos que están viendo que las tasas se caen en el 0% por lo menos un año más. Correcto. Alberto, como para finalizar, porque sé que te están llamando de varios lugares, la pregunta está relacionada con América Latina. Has estado viajando días pasados, creo que por Perú, has estado, digamos, por varios países. Entonces, ¿qué percepción tienes de América Latina en la relación con los Estados Unidos? Digo, más allá de la actitud que pueda tener Estados Unidos, que hoy le da un poco la espalda a América Latina, sino más bien desde América Latina hacia los Estados Unidos. Hay una clara división, evidentemente, donde parece que la Venezuela de Chávez es un poco la mayor enemiga, entre comillas, con los Estados Unidos. Pero el resto de los países, ¿cómo ves a la región? Naturalmente, si gana Obama o si gana Romney. Claro, a ver, yo creo que, o sea, de Latinoamérica hacia Estados Unidos y también de Estados Unidos hacia Latinoamérica sin cambio. Yo no creo que ni Barack Obama ni Mitt Romney vayan a hacer mayor diferencia en su relación con América Latina. De Estados Unidos hacia, de América Latina hacia Estados Unidos, pues yo veo, como tú lo dices, a ver, digamos que yo creo que todas las economías de América Latina están open for business. Todas están dispuestas a hacer negocios con quien quiera que se les acerque. Y obviamente Estados Unidos siempre ha sido un excelente mercado para las empresas latinoamericanas. Y en ese sentido, yo creo que todos los países muestran bastante disposición de hacer negocios y de atacar el mercado estadounidense. Dicho sea de paso, mucho se habla de que el problema de México es que, por ser vecino de Estados Unidos y por tener no solamente Estados Unidos, sino que es el mercado, la economía más grande del planeta, el problema de México es que su principal cliente y que todas sus exportaciones dependen de Estados Unidos. Y ciertamente es un problema para México. Pero ¿tú sabes cuál es el país que incluso tiene más relación comercial y que exporta más de su producto como relación de su producto nacional bruto a Estados Unidos, más incluso que a México? ¿Sabes tú qué país es ese? No quiero arriesgar una respuesta, pero me parece que es Venezuela. Es Venezuela totalmente. Venezuela es el país que más comercia con Estados Unidos y el comercio es su único producto, que es el petróleo, ¿no? Así es que esto lo comento pues para hacer una diferencia entre lo que es andar hablando y lo que es a la hora, a la hora, los hechos y actuar, ¿no? Pero, entonces, continuaba yo, yo creo que Latinoamérica sigue tan abierta y tan dispuesta como siempre a hacer negocios con Estados Unidos. Y ahora, déjame también, hago aquí otro punto, Jorge, en mi calidad como latinoamericano viviendo en Estados Unidos, porque yo no soy un hispano en Estados Unidos, yo me considero un latinoamericano que vive en Estados Unidos y que me pasa prácticamente la mitad del tiempo viajando por América Latina. Yo siempre escucho esta queja, porque incluso es esta queja, de la falta de conciencia que tiene Estados Unidos hacia Latinoamérica o de todo lo que nos ignora América Latina y lo que debería de estarnos ayudando, de todo lo que nos ignora Estados Unidos y lo que debería de estar ayudándonos, etcétera, etcétera. Esa es la queja, sobre todo de Guatemala hacia abajo. En México realmente no hay tanta queja al respecto porque México tiene una relación muy integrada con Estados Unidos. Pero de Guatemala hasta Argentina es el poco caso que nos hace, etcétera. Pero yo aquí, cuando escucho eso a mí, me da, o sea, yo me pongo a reflexionar de lo tremendamente irónicos que somos los latinoamericanos por no decir hipócritas. Porque nosotros estamos quejándonos y quejándonos de todo el caso que no nos hace Estados Unidos, pero cuando Estados Unidos nos empieza a hacer caso, los primeros en quejarnos somos los latinoamericanos. Claro, Estados Unidos también tiene el péndulo, ¿no? Porque Estados Unidos va desde la total indiferencia hasta el conflicto armado contra América Latina, que por supuesto que esto último no se ha visto en muchos años. Pero el punto es que cuando Estados Unidos se ha querido acercar a América Latina, los primeros que lo empujamos hacia atrás somos los latinoamericanos. Hay que recordar simplemente el último esfuerzo que tuvo Estados Unidos de crear el ALCA, el Área de Comercio de las Américas, para toda América Latina, un área de total libre comercio para toda América Latina, para Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Tú te acuerdas? Incluso ALCA al carajo, ¿te acuerdas? Entonces los mandamos por puertas a los gringos a sus casas y luego nos estamos quejando y les estamos tocando la puerta para que nos hagan caso. Yo creo que tenemos que tener a los latinoamericanos un poco más de consistencia. Alberto, bueno, queremos agradecer el contacto, esta charla en directo, en América Directo, a través de Infobae.com y naturalmente seguiremos de cerca las próximas horas que son trascendentales donde sabremos si, bueno, si Barack Obama repite el cargo por cuatro años más o si Mitt Romney finalmente llega a la Casa Blanca. Fíjate, Jorge, y déjame, déjame hago una, suena anuncio, pero me parece que es una cosa bien, bien interesante porque la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a dos premios Nobel de Economía Americanos, los dos. Y los invito a todos los que nos están siguiendo a que vean las entrevistas, están en mi sitio de internet en www.economiayfinanzas.net porque quiero que vean cómo los dos son premios Nobel de Economía, los dos son americanos y cómo tienen opiniones tan diferentes sobre qué política moneda, qué política económica va a ser mejor si la de Romney o la de Obama. Ni ellos se pueden poner de acuerdo si quieren. Perfecto. Muchísimas gracias, Alberto Padilla y nos mantendremos en contacto para cualquier otro momento. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego. Yo puedo entender que entre más emocionante lo hagan, pues más van a vender la cobertura, ¿no es cierto? Pero si te pones a ver de nuevo la minucia de las encuestas, esta siempre continuamente le han estado dando una pequeña ventaja a Barack Obama, de tal manera que me, por tanto, a mí me sorprendería si ganara la elección Mitt Romney. Apenas, en este momento son las 7 de la tarde con 22 minutos aquí en esta... Bienvenidos a América Directo. Se están definiendo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Barack Obama busca la reelección, Mitt Romney del Partido Republicano intenta, naturalmente que los republicanos vuelvan al poder y estamos ya con el periodista Alberto Padilla que directamente desde Estados Unidos nos da en directo las primeras apreciaciones con los primerísimos resultados que están apareciendo por el momento. Alberto, bienvenido, muchas gracias por estar en América Directo. Gracias, Jorge. Un placer estar acá, encantado, encantado de colaborar siempre con Infobae América. Muchas gracias. Bueno, queríamos comenzar con tu primera percepción, ¿no? Las encuestas hablan permanentemente de un aparente empate, pero los primeros resultados que todavía son muy, muy primarios están dando, creo que en Kentucky y en algún otro lado, una levísima ventaja de momento para Mitt Romney, que naturalmente no significa absolutamente nada, esto recién, recién empieza, pero nos gustaría tu apreciación sobre quién crees que será el gran triunfador de esta noche. Mira, a ver, primero que nada, los medios de comunicación en Estados Unidos, al tiempo que matizan las encuestas, ya han estado matizando las encuestas como empate técnico y empate técnico, la realidad de las cosas es que si tú te metes a ver las encuestas, casi en su mayoría y consistentemente le dan siempre una pequeña ventaja a Barack Obama, siempre le han dado una pequeña ventaja a Barack Obama, pero de nuevo, yo que estuve en medios de comunicación